Buenos días, bienvenidos todos a este webinar de IsoPanel y ThermoPanel. Vamos a dar inicio a lo que sería la presentación. Antes que todo, vamos a dar unas pequeñas instrucciones muy valiosas para que puedan aprovechar de mejor forma lo que serían los tips que vamos a dar durante este evento. En primera instancia, si tienen la oportunidad de verlo a través de una laptop, háganlo por favor, lo van a aprovechar de mejor forma. Si no tienen esta oportunidad y lo van a aprovechar a través de un celular, ponganlo en forma horizontal y de esta forma van a poder apreciarlo de mejor forma. Y también este evento va a tener una duración aproximada de 45 minutos. Nos interesa mucho presentar sus preguntas para esto en el botón inferior que se encuentra en sus pantallas. Pueden dejarnos sus preguntas y vamos a estarles respondiendo al final del evento. Bien, mi presentación sería... Hola, mi nombre es José Tanto Alvarado, profesión de ingeniero civil y director comercial de Industrias de Cotodía de Panamá. Somos una empresa del Grupo Hoxa. El Grupo Hoxa es un grupo de empresas, las cuales la parte más vista o conocida serían las tiendas, son 14 tiendas actualmente. También estamos nosotros en Industrias de Cotodía de Panamá, como fábrica de productos que tengan por el tiempo expandido, UFSS, FON, o y no sé cómo lo quieran llamar. También tenemos PFC, que es montacarías y logística, y forma de tal que manufactura cero o rodo en frío, sin carriolas. Una pequeña cronología histórica del desenvolvimiento o desarrollo de industrias de COPSA como tal. Podríamos iniciar en el 46 con el señor Helmer Simons, que es un inmigrante finlandés, funda Horatería Panamá S.A., que es COPSA, en el 46. En el 60 se inicia con la fabricación de EPS, o politonio expandido, como lo conocemos, o un hielo seco, o FON. En el 74 comienza entonces el primer almacén en funcionamiento, que es el Transísmica, en su actual ubicación. En el 76 comenzamos la fabricación de puertas multilog, puertas de seguridad, puertas multipuntos. Estas puertas multilog son las precursoras de puertas de seguridad o multipuntos en Panamá. En el 82 iniciamos con la fabricación de carriolas. En el 99 la expansión con lo que son importaciones desde Asia de diferentes productos, como lo son cielos rasos de yeso y otros. En el 2006 iniciamos con la fabricación de tejagala, que es la teja metálica con distintos tonos de colores que ustedes encuentren en el mercado. También tenemos, en el 2016, hay dos puntos de importancia relevante, que sería la apertura de la tienda en Coronado, y también se da la apertura de la nueva planta de Ecotec en el Parque Industrial de las Américas. Y que vamos a ver más contención en detalle en lo que sigue. Y en el 2018 se apertura la tienda de Nuevo Tucumén. Esta es la planta de Ecotec, lo que ustedes ven más a su izquierda e inferior. Esa es la planta de Ecotec. Tenemos aproximadamente 11 milímetros cuadrados bajo techo. Al frente queda la planta hermana Fastec, que tiene 10 milímetros cuadrados de área cubierta. Y tenemos un gran patio para lo que sería el almacenamiento de algunos productos antes de lo que sería su transporte al proyecto. Esta es la planta de fabricación de poliétrico expandido más grande de Centroamérica y el Caribe. Otras tomas, como pueden ver internamente, de lo que sería la planta. También pueden apreciar internamente esta es una planta con instaladores europeos, maquinaria europea, que está colocada en Panamá. O sea, prácticamente una planta europea puesta en Panamá. Lo que están viendo a continuación es un videíto de una casa que está armada actualmente en la tienda de Hobsa de Pulida, en el Crisol, al frente del Crisol. En esa tienda van a encontrarse una casa, la casa prefabricada de Hobsa, armada. Los invitamos cordialmente a que puedan visitarnos y puedan entrar en la casa, tocarla y conocerla. Esta es una opción constructiva que está al alcance de ustedes, muy económica y muy fácil de ejecutar. Aquí pueden ver qué tan fácil es la colocación de lo que serían los muros. Y acá pueden ver lo que es la colocación de la cubierta. En este caso, las paredes son de isopanel, que vamos a estar viendo a continuación. Y lo que es la cubierta es de termopanel, en este caso el tono grafito, es el que pueden ustedes apreciar en las imágenes. Entonces, entrando en materia, vamos a conversar sobre lo que sería el isopanel. El isopanel es un sandwich panel, un sandwich panel porque tiene dos capas de metal encapsulando lo que es un núcleo de polietileno expandido, que viene a ser un relleno o aislamiento térmico en el panel. Hay dos tipos, básicamente dos tipos de uniones en los paneles. Lo que van a ver a su derecha es el estándar panel. El estándar panel se utiliza, no lo piden mucho, para lo que es cuartos fríos. Esta es la unión que se utiliza para esas aplicaciones. Entonces, acá a la izquierda podemos ver lo que es el secret fix, que es el que nosotros recomendamos para fachadas, para ediciones internas. Entonces, tenemos dos tipos de uniones en los paneles. Hay distintos espesores. Hay 75 milímetros, 100, 150 y 200 milímetros. Si lo quieren ver en pulgadas, sería 3, 4, 6 y 8 pulgadas. También podemos ver entonces que el panel tiene un metro de ancho útil. Además, al sistema lo complementan accesorios, como lo son el canal muro, que va en la parte inferior y superior del panel. Y los esquíneros, tanto internos como externos, del sistema. Aquí lo pueden ver. Fotos de proyectos. Aquí pueden ver una casa de máquinas. Hay una diversidad de ejecución de proyectos en los que ustedes pueden implementar estos sistemas. Esto es un ingenio. Esto es una bodega de almacenamiento. Aquí pueden ver que los paneles de pared quedaron en la parte interna para minimizar los espacios donde se pueda acumular la suciedad. Y la cubierta, en este caso, es termopanel también. Esto es básicamente un cooler. Tiene paredes y cubiertas aisladas térmicamente. Esta es la parte externa de esta misma galera. Aquí pueden ver la estructura que quedó por fuera y el panel internamente. Acá, al contrario, tenemos unos silos a los cuales el panel forra la estructura por la parte externa y deja la estructura internamente. Esta también es una opción para ejecutar lo que serían los paneles en los proyectos. Otro tono importante es el gris que tenemos a disposición. Aquí pueden ver el grado de minimalista que te da a tus proyectos. Es un color bastante elegante, bastante elegante para lo que sería el gusto de proyectos. Aquí también tenemos el tono gris. Esto es en el extra de agua dulce. Y acá lo vemos en el extra de David Chiriquí. El tono blanco, que no deja de ser también muy bonito. Lo pueden apreciar en una galera. En divisiones internas, como en estas cocinas de Melo, que pueden ver lo que es la ductería en la parte externa del panel, colocándolo por fuera. También lo pueden aplicar para lo que son oficinas móviles, temporales. Aquí lo pueden ver. Cuartos fríos, que habíamos conversado anteriormente de los diferentes tipos de uniones de paneles. Aquí sería una ejecución en cuartos fríos. Muros, lo que es el cielo raso del cuarto frío, o la parte del techo del cuarto frío. E incluso pueden hacer lo que serían las puertas de este modo, con lo que serían los paneles, como pueden aparecer aquí. Un cuarto frío también de una manita un poquito más grande. También esto es Melo. Pueden ver el panel, lo que serían muros, y lo que es la cubierta. Estas imágenes te van a ilustrar qué tan fácil es ejecutar con el sistema. Vas a ver a tres personas. Dos lidian con un panel. Un tercero se sube en andamios para recibir el panel. Este panel mide aproximadamente 470 metros de largo. y pueden ver cómo se ejecuta. Lo colocan en el canal guía, el canal muro que está en el piso. La persona que está en los andamios recibe el panel, atornilla a la estructura existente, y se sigue con la ejecución. En este caso no tuvieron que bloquear, no tuvieron que repellar, ni siquiera tuvieron que pintar, porque el panel va prepintado. Entonces imagínense la gran productividad que pueden alcanzar en sus proyectos con un sistema como este. Bien, ahora vamos a hablar del Thermopanel, que es un sistema que se complementa con el que acabamos de ver, que es el ISOPanel. En este caso es cubiertas, vamos a tener tres productos en uno. Tenemos la cubierta, tenemos el aislante térmico, y tendríamos entonces la superficie de acabado, que es el cielo raso, como lo pueden ver acá. Hay distintos colores, hay blanco, hay rojo, terra y grafito. Recuerden que en ISOPanel, que es lo que acabamos de ver, tenemos dos tonos solamente, blanco y gris. Pero acá en la cubierta tenemos cuatro tonos, blanco, rojo, terra y grafito. Y como les decía, son tres productos en uno, cubierta, aislamiento térmico y hasta cielo raso, porque lo pueden dejar visto. Esta es una toma de nuestra fábrica, aquí pueden ver el Thermopanel y el espaciamiento, los apoyos que es bastante importante a tener en cuenta en los ahorros. Esta es una sección del Thermopanel. Hay dos tipos de uniones, por decirlo de alguna forma. Se ve el traslape longitudinal, que se hace muy similar a lo que se ejecuta en una cubierta tradicional. Vas a tener una lámina ya colocada, y una que se va a traslapar en este caso, se traslapa a través de esta oreja, colocándola en la subsiguiente, y no hay mayor técnica, y es algo bastante sencillo, bastante similar a lo tradicional. Acá tenemos un traslape transversal, el cual se realiza en sitio, las láminas aguas arriba, se les deja tres centímetros de mayor longitud, para hacerle un trabajo de cortar la lámina inferior en campo, metálica, y se les saca lo que sería el relleno de EPS, para dejar la lámina superior, y hacer entonces un solape, otra lápe de esta forma. Esto se hace cuando las láminas deben superar los 10 metros, porque esa es la longitud máxima de fabricación, serían 10 metros. Si tu agua mide 20 metros, vas a requerir entonces dos láminas. La primera, aguas arriba, va a medir 10.30, y la segunda abajo va a medir 10 metros. Y se recomienda que el traslape se haga en un apoyo, como lo veis en esta imagen. Al centro de esta, vas a ver lo que es el tornillo con el caps. Este caps tiene la misma forma de lo que es la cresta, y se coloca antes de colocar el tornillo. De esta forma, se distribuye de mejor forma el esfuerzo que le hacen al tornillo, al colocar lo que es el tornillo sobre la lámina. Generalmente, le colocan demasiada presión al tornillo, y creas entonces ahí una piscinita, un posible lugar de filtración de agua. Con esto, eliminas eso de una forma bastante importante, ya que esto protege como si fuese una gran arandela. Además de el panel, se ven de los accesorios de cierre, como son el cierre frontal, el cierre lateral, los caballetes, como nos pueden ver acá. Esta es una imagen, dice que una imagen va a dar más que mil palabras. En este caso, yo estaría de acuerdo. Tenemos unas 22 personas, tenemos una separación entre apoyos de 3.6 metros, y el panel casi no presenta desflexión. Entonces, te habla muy bien de lo que sería la capacidad de carga de este tipo de producto. El termopanel, lo puedes colocar en distancia entre apoyos, hasta 4 metros, verificando la carga de viento, y la carga de gravedad que le vas a colocar. Pero puedes ver aquí, que tiene una gran capacidad de carga. Esto te va a ahorrar lo que sería apoyos. Y hablo de apoyos, porque pueden ser carriolas, pueden ser paredes, inclusive, si ustedes se imaginan una casa de dos aguas, de un residencial típico, vas a tener 8 metros de ancho, y vas a tener el caballete al medio. Entonces, si tienes 8 metros de ancho, vas a tener 4 metros de longitud, de longitud para cada agua. En este caso, te vas a apoyar en el caballete, y luego te vas a apoyar en la siguiente pared, con el termopanel. Y te vas a ahorrar todos los apoyos o carriolas en el medio. Y te puede dejar un mejor acabado en ese tipo de proyectos. Fotos de proyectos, vamos a ver diferentes índoles. Pueden ser comerciales, pueden ser galeras, pueden ser residenciales, como lo que están viendo en la imagen. Como esta también. Este tipo de techos complejos, como lo que estamos viendo aquí, con diferentes tipos de limas cundas, limas altas. También pueden ser estacionamientos, marquesinas, como las pueden ver acá. Pueden ponerse creativos, y pintarlas como si fuese en madera, como la fotografía de la derecha, y pueden tener un gran acabado con esto. También pueden ver residenciales en la parte interna, como el acabado se ve. El grafito, que es un color bastante elegante, lo pueden ver en esta imagen. Esto es como se ve por la parte interna, es un acabado bastante bueno. Inclusive se puede confundir con cielorrasos FBC. Cielorrasos cubiertas como esta, que ven aquí, compleja con muchas aguas, también se pueden ejecutar. Acá podemos ver el termopanel, al cual se le ha colocado un recubrimiento de tejas de barro, en este caso. No hay ningún problema con eso, se puede ejecutar. Hay una variante en el termopanel, que es el termopanel light, el cual se fabrica en calibre 28, y también en lo que es 2 pulgadas de espesor del EPS del aislamiento. El termopanel clásico, que es el que acabamos de ver en detalle, se hace en 75 milímetros, que viene a ser más o menos 3 pulgadas, y en 100 milímetros, que viene a ser más o menos 4 pulgadas, y en calibre 26. En este caso, vamos a estar ejecutando el termopanel light, en una versión un poco más económica, como es en calibre 28, una alamena un poquito más delgada, y en 2 pulgadas de espesor de EPS. Ojo, que es muy importante, tanto el termopanel, en todas sus variantes, también como lo que sería el isopanel, se fabrica con un material de alta calidad. El acero es protegido con una capa galvánica, de zinc, aluminio y magnesio. Los metales que tú encuentras regularmente en el mercado, están solamente protegidos con una capa galvánica de zinc. En nuestro caso, es una aleación que te da mayor protección contra la corrosión. Además, nuestra pintura, es de poliéster modificado, poliéster modificado, y además son de 35 micras, lo que te da una gran vida útil del producto. En pruebas de laboratorios, en cámaras donde se acelera lo que sería la degradación de los productos, se comparan con lo que tú encuentras regularmente en el mercado, y nuestra calidad de material, y el nuestro dura al menos 5 veces más de lo que te viene a durar un zinc normal que encuentras en el mercado. Esta es la otra variante del termopanel, que es el termopanel zip, el cual oculta lo que sería el tornillo. Tú colocas esta lámina, colocas esta protina que se atornilla al apoyo, la siguiente lámina se coloca sobre esto, y esta máquina cose lo que sería esta unión, dejándola de esta forma, ocultando totalmente el tornillo. El tornillo queda por debajo de la lámina, y te vas a ahorrar lo que serían posibles problemas de liqueo en las cubiertas. Bien, preguntas frecuentes. ¿Longitud de los paneles? Bien, la longitud de los paneles va desde 250 como mínimo hasta máximo 10 metros. En este caso, 250 es la longitud mínima que me permite hacer la máquina, pero no hay problema si tú necesitas una lámina de 2 metros. Si necesitas, digamos, por ejemplo, 8 láminas de 2 metros, nosotros te vamos a servir 4 láminas de 4 metros para que tú la cortes en tu proyecto a la mitad y la puedes ejecutar sin ningún problema. Y la longitud máxima es de 10 metros. Es lo que podemos fabricar. ¿Hay stock? No, no tenemos stock, es todo pedido especial, pero no te preocupes, el tiempo de entrega es bastante bueno, de 7 a 10 días como máximo para entrega de lo que sería material en medidas especiales. Pedir medidas especiales siempre es bueno porque te garantiza que vas a tener básicamente un desperdicio cero. Básicamente, un desperdicio cero si pides tus materiales a la medida. ¿Cómo se insta la electricidad y la plumería? Puede ser dentro de los paneles o a través de molduras. Cuando es dentro de los paneles, vas a colocar, vas a retirar el EPS, digamos, en el borde de los paneles de pared. Retiras el borde o algo del EPS y vas a colocar la tubería dentro de ese recorte que has hecho. Y al momento de que tienes que hacer el pase dentro del panel, retiras el EPS con algo caliente o con una broca y solamente vas a tener que horadar el metal del panel donde vas a colocar la cajilla de derivación, la cajilla eléctrica. Solamente vas a horadar ahí. No tienes que horadar el panel para hacer lo que sería el recorrido de la tubería. No lo tienes que recortar. Solamente vas a quitar el relleno internamente. No vas a cortar la lámina metálica. Pero eso es el termopanel e isopanel. Bien, el termopanel 75 milímetros en blanco cuesta 26.95 dólares el metro cuadrado. El termopanel light cuesta 22 dólares el metro cuadrado. El isopanel 75 milímetros y 100 milímetros en blanco cuesta 25.95 dólares el metro cuadrado. Y el gris 31.95. Colores disponibles del termopanel clásico. El termopanel light siempre es blanco. El termopanel clásico lo tenemos en blanco, en rojo, en terra y en grafito. Y los precios aquí los tenemos vistos. 26.95 como dije anteriormente para el blanco y 27.95 para las tonos rojo, terra y grafito. Esta es la casa que tenemos armada realmente en nuestra planta. Es similar a la que tenemos actualmente armada en la pulida que reiteramos nuestra invitación para que pasen por allá y puedan caminar dentro de ella y puedan palpar las ventajas. el aislamiento térmico que es bastante importante en este tipo de residencias. ¿Qué tan fácil es? Es muy fácil de armar. En 5, 7 días pueden tener una casa lista para ser usada. Aquí pueden ver algunas de las etapas, los acabados internos. En la foto del medio aquí pueden ver la ausencia de apoyos. Aquí pueden ver que no tenemos carlos internamente porque la cubierta de termopanel se apoya en la pared del medio y hasta la pared extrema como lo pueden ver acá y te da un acabado excelente como lo pueden estar apreciando. Puedes recubrir el piso con diferentes tipos de recubrimiento. Pueden ser baldosas, pueden ser en este caso son PVC, muchos tipos. Las interacciones promerías las puedes colocar fuera del panel como lo ves aquí de una forma bastante práctica sin complicarte en la ejecución. Esta es la otra opción en molduras como les dije. Las molduras pueden colocar lo que sería la electricidad por fuera del panel a través de molduras. Si lo vas a hacer internamente en el panel cuando estás ejecutando el montaje de los paneles digamos que colocas este panel y aquí va una cajilla. Entonces cuando colocas este panel antes de colocar el siguiente panel quitas el EPS en el borde del panel metes la tubería y cuando llegas a esta altura introduces lo que es una broca horadas el EPS sacas el EPS y ahí introduces lo que sería la tubería con obviamente con los cables y solamente vas a horadar o a cortar el panel donde vas a colocar la cajilla algo como como lo que ves aquí. Puedes guindar objetos como lo que son unidades de acudicamiento de aire en este caso como lo ves aquí y hay tres modelos los modelos que están construidos actualmente son los modelos de 50 metros cuadrados son los modelos más grandes que tenemos actualmente desarrollados pero estamos desarrollando más aquí puedes ver que son 50 metros cuadrados esta es la distribución tendríamos digamos un gran espacio que podría ser para cocina estar al comedor dos cuartos y un baño en el medio algo muy similar nada más que en dimensiones más reducidas sería de 40 metros cuadrados y la de 18 metros cuadrados es este gran espacio que está aquí algunos nos han pedido una pared intermedia para colocar un baño eso ningún problema se puede hacer los precios de estos tres modelos son la más pequeña 18 metros cuadrados 6.750 40 metros cuadrados 12.900 50 metros cuadrados 14.900 que incluyen la plataforma base que es la estructura de acero que ustedes han visto en las fotografías lámina de Pleistone de 25 milímetros para colocar sobre esa plataforma a manera de superficie o piso paredes de isopanel con sus accesorios cubierta de termopanel con sus accesorios puertas y ventanas que nos incluye mano de obra electricidad y plomería recubrimiento de piso y paredes transportes e impuestos electricidad y plomería para que tengan una idea de la de 50 metros cuadrados se te van unos 500 a 600 dólares entre material y mano de obra eso no es muy importante en esto pero para que lo tengan también dentro de lo que sería sus parámetros de costos si le quieren dejar también un acabado más similar a paredes repelladas hay morteros que se colocan en base a puentes de adherencia se coloca un puente de adherencia en el metal y luego se coloca entonces un mortero un skin code un mortero de un espesor bastante delgado como lo que ustedes están viendo aquí y le pueden dar entonces una superficie más similar a las paredes que estamos acostumbrados regularmente algo como esto bien para ir finalizando para explicarles cómo se maneja lo que sería la transferencia de calor de forma general donde hay más calor se mueve hacia donde hay menos calor por eso que en los países de clima templado clima frío ustedes van a hacer una generación de calor internamente a través de una chimenea o un sistema de calefacción y ustedes van a aislar tanto la cubierta como el muro para evitar que ese calor se escape hacia lo que sería el ambiente que rodea el recinto en los equipos tropicales al revés vamos a tener una generación de calor importante afuera con lo que sería el sol y vamos a aislar nuestras cubiertas y muros para evitar que ese calor ingrese en nuestra residencia vamos a tener un escudo que evita entonces que el calor ingrese esta es una gráfica que te dice más o menos cuánto calor ingresa por las superficies de la residencia hay un 35% que entra a través de las cubiertas otro 35% que te entra a través de lo que serían las paredes 15% a través de puertas y ventanas y un 15% a través del suelo bien entonces si tú aislas tus cubiertas y aislas lo que serían tus muros estás evitando que el 70% del calor ingrese a tu residencia de esta forma estarías logrando un efecto que yo llamo cooler vas a tener un cooler en toda la extensión de tu residencia evitando que el calor ingrese bien entonces vamos a entrar a un periodo de preguntas y respuestas rafael más me va a estar asistiendo en este periodo así que rafael por favor leme las preguntas para irlas contestando y dar respuesta a todas ustedes gracias